El Real Valladolid Hola, bienvenido. Gracias. ¿Tiene ganado algún periodo de vestuario? Sí. Buenas tardes. Gracias, Alevín. Bueno, estoy muy contento de firmar por este club, el Real Valladolid. Y yo soy muy contento de empezar la prenteporada en un poco de ahora. Bueno, me llamo Enzo Boyomo. Tengo 21 años. Soy francés. Mi padre es de Camerún. Tengo la doble nacionalidad. Va a sufrir un poco él. Y dale. Fuerte, 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 fuerte. Más, 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 más. Descansa. Bueno, primero soy un central. Y yo quería pensar que soy un central muy fuerte y rápido. Y tengo buena calidad con el balón. Soy muy tranquilo. Bueno, un poquito más con mi familia. Pero en la vida normal soy una persona muy tranquila. Sí, claro. Y pienso que cualquier futbolista necesito dar todo. Porque, sí, esta vara mejor para mí y para el club también. Sí, ayudar el mejor de mí. Yo empecé a mis cinco años en mi pequeña ciudad en Toulouse. Después firmé por el club de la ciudad, el Toulouse Football Club. Y desde dos o tres años en el club me fui a Inglaterra. Y desde Inglaterra me fui a España. Y ahora estoy aquí. Bueno, en la base fui muy, muy bueno. Fue mi primer club profesional. Y yo aprendí mucho con este equipo, con las personas de ahí. Sí, es un sueño. Pienso que es un sueño por todos los jugadores. Rugar por el equipo nacional. Y, bueno, tenía la suerte de irme. Y sí, fue una muy buena experiencia. Bueno, yo sé que es un equipo de primera división. Y, bueno, yo conocí el propio Ronaldo, la leyenda. Y sí, es un buen equipo. Y creo que el objetivo de este año es volver a primera donde el equipo necesito estar. Pero soy muy contento de estar aquí porque, como te lo he dicho antes, es un grande club. Y yo soy súper contento. Y solo quiero empezar para demostrar las cosas que yo puedo hacer en el campo. ¿Contento? Muy contento. Bueno, pero bueno. Bienvenido. Vamos a estar hablando ahí. ¿Ya? Recién la veo, ¿eh? Qué linda camiseta. Sí, está linda. ¿Eh? Lindo color, linda camiseta. Bueno, bienvenido. Lo mejor. Ahí vamos a estar hablando. Sí. Vamos a ir. Sí, sí. Estoy preparado. Pienso que necesito entrenar como rugol por los partidos. Y, bueno, no vas a cambiar mucho porque yo entreno siempre a ciento por ciento. Y, sí, yo solo quiero aprovechar y, sí. Bueno, afición. Eh, soy muy contento de firmar por el club El Real Valladolid. Y, espero, eh, ver vosotros en el campo. Y, yo quiero demostrar todas las cosas que yo puedo hacer en el campo este año. Y, para conseguir el objetivo. A vos papusela.